Sin ti ¿Qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El querer de olvidar No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción Ni hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me dio mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos Borro mi amargura Borro mi dolor Y en las noches Y en las noches Y en las noches Y en las noches me siento poeta Y en las noches me dio mi amor Ella me dijo con ternura, que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba, y ella me contestó así Ya, mis caricias no son buenas, ya no soy na'ila para ti Ya, me entregué con otro hombre, ya no soy na'ila para ti Na'ila, di por qué me abandonas Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón Me lo contaron ayer, las lenguas de doble fin Que te casaste hace un mes, y yo me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso, se hubiese puesto a llorar Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual Naila, di por qué me abandonas Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón Conocí a una linda morenita, y la quise mucho Por las tardes iba enamorado, y cariñoso a verla Al contemplar sus ojos, mi pasión crecía Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor, muy grande que existe, entre los dos Entre los dos Ilusiones blancas y rosas, como una flor Como una flor Un cariño y un corazón, que siente y que ama Si no me olvidas, siempre felices, seremos los dos Música Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor, muy grande que existe, entre los dos Entre los dos Ilusiones blancas y rosas, como la flor Como una flor Un cariño y un corazón, que siente y que ama Si no me olvidas, siempre felices, seremos los dos Contigo aprendí, que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí, a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí, que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí Contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí, que tu presencia no la cambio Por ninguna, por ninguna Aprendí, que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí, que yo nací, el día en que te conocí Aprendí, que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí, que yo nací, el día en que te conocí ¿Cuál es la misma de un estado de vida? ¿Cuál es la misma de un estado que el desistente? Desde el estado de vida